Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felices fiestas que se aproximan un montón. Todas estamos aquí en la recta final de compra de regalos, de preparar las comidas y se aproxima también preparándonos para luego lanzarnos con cosas nuevas en enero. Entonces, si ahora mismo estás pensando dentro de preparándote para enero en impulsar tu negocio, dar un salto cuantitativo, es decir, estás ahora mismo haciendo una serie de cosas y necesitas un progreso, un impulso para pasar a otro nivel más. Hola, Mónica Campos. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro, antes de un día. Entonces, quiero explicarte algunas cosas. Sabes que acabo de terminar la temporada de Masterminds para emprendedores de otoño. Ayer estuve reportando sobre resultados y ahora empezamos en enero de nuevo. Están las puertas abiertas, estoy completando los grupos de Mastermind que tengo. En principio, solo voy a abrir tres grupos de Mastermind. Si luego hubiese más necesidad, pues tendría que planteármelo porque a ver cómo va con los tiempos. Entonces, voy a hablar algunas cosas que son los Masterminds, ¿no? Que es una reunión de esfuerzo y de conocimientos entre dos o más personas en espíritu de armonía para un propósito común. ¿Cómo se materializa esto? Pues en mi caso somos grupos de emprendedores, son grupos de emprendedores que nos reunimos para potenciar, para impulsar nuestros negocios. Esto es posible no solamente por el espíritu de buena armonía, sino por mi habilidad para facilitar estas sesiones, para que cada una de las personas que vengan a estas sesiones vengan con soluciones. Por lo tanto, no es una formación. Algunas personas dicen, ah, es que ya estoy metida en muchas formaciones. Vale, ¿cuántas formaciones compramos y luego no implementamos? Y luego no se traducen en resultados para nuestro negocio. Por otra parte, las formaciones nos requieren un tiempo de estudio, revisar un material que no todo nos interesa. Entonces, no quiero decir que no haya que hacer formaciones, las formaciones son necesarias, pero esto no se trata, emprender no solo se trata de formación, también se trata de crecimiento, de implementar. Y muchas veces no estamos avanzando por varios motivos. Fundamentalmente lo que estoy viviendo es por falta de claridad, definir metas a donde vamos. Nuestro grupo de Mastermind, este grupo de otros emprendedores que están reunidos en espíritu de armonía para un propósito común, para ayudarse en sus negocios, pues lo que hace es que, a ver qué he medido, vamos a definir metas, hemos definido, no es lo que hemos hecho en estos trimestres, hemos definido cada uno su objetivo para este trimestre. Y esto ya da una claridad. Y también decisión. Hasta que no tienes esa claridad no te puedes decidir. Y después viene el compromiso, es decir, compromiso a ir realizando esas tareas. En un alto, claro, en un alto porcentaje lo que ocurre es que tenemos todos los recursos, lo que pasa es que hay algo que está obstaculizando. Esa falta de claridad, esa falta de decisión, esa falta de compromiso. Y a lo largo de las sesiones de Mastermind hay un seguimiento, en el cual lo que obtenemos son soluciones. ¿Por qué no he cumplido mis metas? ¿O qué me falta para cumplir mis metas? ¿O qué me falta para llegar a mis objetivos del trimestre? Y lo pido al grupo de Mastermind. Y puede ser que alguien en el grupo de Mastermind tenga la solución, era una formación, era algo y punto. Pero lo normal es que juntas en el Mastermind, y ahí está mi arte para dirigir el Mastermind, juntas encontremos la mejor solución para desatascar, para impulsar a cada una de las personas, a cada uno de los componentes, en su turno del Mastermind. Son reuniones periódicas los Masterminds de un grupo de personas que siempre son las mismas. Entonces, no se trata de una formación, espero que lo hayas entendido. Entonces, no se trata de otra actividad más que recarga tu horario, porque algunas personas me dicen, uy, ya estoy metida en muchas cosas, no tengo tiempo para un Mastermind. Ahí me doy cuenta que no han entendido lo que es el Mastermind, ¿no? Entonces, aquí lo voy a aclarar. Más bien, se trata de una actividad que potencia la eficiencia de lo que estás haciendo. Porque tú estás en este punto y quieres llegar a este otro punto, ¿no? Bueno, aquí tendría que ser otro, es que me parece que me veis en español. Quieres avanzar. ¿Qué te está deteniendo? Entonces, estamos definiendo claramente dónde tienes que ir, que es lo primero que te está definiendo. Y luego llevándote en una secuencia de metas progresivas. Esto, en cada una de las reuniones, vas a ir avanzando en un compromiso, en metas sucesivas hacia ese propósito final. Y ahí tienes el acompañamiento para resolver. Allá donde te hayas quedado atascado, a veces el atascamiento es aclararse las ideas, tomar una decisión, tener una información que no se tenía, liberarse de un estado emocional. A veces lo que ocurre es que estamos agotados y no podemos tomar decisiones. Y la decisión es descansar un tiempo para liberar la mente y luego tener la mente más clara, etc. Y se lleva a niveles, con el grupo se lleva a niveles muy profundos, de allá donde te estás deteniendo, que a veces estás agarrado una creencia a una identidad antigua y tienes que avanzar a una nueva. Y ahí hay que tomar una decisión ya muy importante. Y esto es lo que he estado viendo en los masterminds de este trimestre. Entonces, solo deciros, aclararos esta parte que veía que son partes a aclarar de lo que son los masterminds para quienes no habéis estado en alguno o no habéis estado en alguno enfocado como yo los enfoco, como reuniones altamente eficientes para conseguir resultados, para acelerar tus resultados. No es un mentoring, no es un coaching grupal, es esto que yo os he dicho, son reuniones periódicas de siempre el mismo grupo de emprendedores seleccionados en un nivel en que haya un equilibrio del da el recibir. Y ellos reúnen conocimiento y esfuerzo en espíritu de armonía con el propósito común, hacer crecer, potenciar y alcanzar los resultados que han definido. Pues esto es todo. Gracias Mónica, Alejandro y Mati. Os he dejado el enlace para que podáis pedirme una sesión gratuita de análisis para considerar, para valorar vuestra inclusión en uno de mis grupos de mastermind. Siempre os ayudo dándoos un tip para desatascaros. Siempre os vais a llevar un regalito de mi parte en esas sesiones. Entonces, pues ahí os espero. Estoy a vuestra disposición para dudas que tengáis. Un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video